Gracias a Dios, a quienes nos encontramos de mi carnal Ángel, what are your names, como te llama completo? Pues me llamo Ángel Alberto Núñez Macías, pero me conocen como Ángel MSS ¿MSS por qué mamón? Por Macías, pero abreviado Hijo de la chingada, anda así mamón Ángel No me la complico, ¿qué no? Ah, ni me la complico Oye loco, te hiciste viral en las redes, ¿quién te compartió humildemente? Diles Me compartió una muchacha que se llama Jackie de Licea, que anda en el evento y un saludo para ella Y luego, ¿quién te dijo que te quería conocer? La gobernadora Marina del Pilar ¿Qué sientes que una gobernadora busque al Ángel? Nada, le te sintió bien perro, al principio yo no sabía para qué era, yo dije a la verga, pues ¿qué hizo? Ya me torciera ¿Para qué él quiere buscar? Pero ya que Huachec era del rap, le neta se sintió perro El que roba carteras de la línea, wey Sí, no, ah, según ¿Cómo te sientes, wey? ¿Es tu jale en la línea, wey, ir a jalar ahí? Le neta si era mi jale, me levantaba a las cuatro y media de la mañana y me quedaba hasta que consiguiera feria, la neta ¿Cuánto es lo más que sacaste en un día, wey? Lo más que saqué, pues era entre tres vatos, pero sacamos tres mil cada quien Oye, wey, ¿de qué horas a qué horas? Pero sí nos duramos unas, ¿qué? Unas trece horas ¿Pero qué decías? ¿Vale la pena? Sí, pues en un día tres mil ¿Lo menos, wey? Lo menos unos cuatrocientos en un día ¿Cuánto tiempo? Unas, ¿qué serán? Seis horas, cinco Ah, es un chingo, wey Oye, wey, ¿y qué le dices a toda la raza, wey, que anda buscando el sueño? Y ahorita creo que se te están abriendo las puertas Estuviste en la feria, aquí estás ahorita en la Espo Hip Hop con Acuit Pues la neta yo les diría que sean constantes Si les gusta eso, ustedes denle y que les valga verga lo que diga la gente Porque de poco a poco se va a ir haciendo y hasta que se cumpla Perro, aviéntate un pedazo de freestyle para las guachiringas en la Espo Hip Hop El vato está perro para improvisar La neta está perro para improvisarlo, digo yo Un saludo para el guachiringas Es un youtuber bien cabrón Por eso es que cada que yo lo rapeo siempre lo veo Y un saludo al guachiringas que estoy al tanto de sus videos Dímelo Dile a las redes sociales, a la raza para que te siga, wey Pues me pueden encontrar ya sea en YouTube como Ángel MCS O en Instagram como Ángel MCS Oficial Para el que quiera seguirme ¿Cuántos años tienes, wey? ¿Te doy el morro, wey? La neta acabo de cumplir 17 el 9 de julio Venga su madre raza, síganlo De cumpleaños mamones Yo soy Elgorron desde la Espo Hip Hop con mi compa Con el Ángel MCS Dímelo